Muy buenas a todos chavales, tengo un nuevo video para el canal Hoy en Calficy nos vemos a explicar Lo que ha pasado con los patrocinadores Mucha gente me ha estado preguntando Estos días que ha pasado con los que me van a patrocinar Los productos Y todas estas cosas que han estado pasando A lo largo de muchos meses Y nunca lo he explicado Hace tiempo subí un video Que ya está borrado creo Que era anunciando un patrocinador Pero ese patrocinador al final No llegamos a un acuerdo No llegamos a entendernos bien Y al final decidí Cancelarlo, decidí dejarlo como estaba Así que más o menos Eso es lo que os tenía que decir Lo que había pasado con los patrocinadores Eso, nada más No pasa nada malo Y bueno Yo quiero que os suscribáis Le deis like Os comentéis algo en los comentarios Y bueno Ahora que no se puede salir de préstamo Era para el podcast Que se publica a un canal Porque no tenía más cantidad de tiempo Y bueno Si este video llega a 5 likes Os pongo en el siguiente video Para leer y aprender de algo Bueno chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os guste Y bueno Adiós Adiós